Este es tu aliento en mi Este es tu aliento en mi Tu presencia santa Viviendo en mi Este es mi pan de hoy Este es mi pan de hoy Tu palabra santa Hablándome a mi Estoy desesperado por ti Estoy perdido sin ti Este es tu aliento en mi Este es tu aliento en mi Tu presencia santa Viviendo en mi Este es tu aliento en mi Este es tu aliento en mi Este es tu aliento en mi Este es mi pan de hoy Tu palabra santa, hablando de a mí, estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti, estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. 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 Este es tu aliento en mí. Este es tu aliento en mí. Perdido sin ti. 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 Gracias.